¿Puedes tocar conmigo o conmigo? Mira ¡Ay, me voy a pancha! ¡Ándale, mira! ¡Oh, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Mira Mira, está muy feliz con su ropa, mira ¡Qué nanes! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, no tiene forma! ¡No tiene forma! ¡Ay, bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Oh, qué bonito! Gracias.